Legacy Santander, toma uno. Hola, soy Gladys González Lizarraga, soy productora, guionista y directora de cine. Mi amor por el cine comenzó yo creo que desde que era muy pequeña, cuando mi papá me llevaba a blogposter a que yo escogiera una película y pues así cada fin de semana íbamos y pues era algo que yo anhelaba, pero que no sabía que yo podía hacer. Pero pues estudié Ciencias de la Comunicación y años después mi carrera comenzó haciendo cortometrajes, videos musicales con algunos de mis amigos. Para 2020 ya estaba haciendo mi ópera prima de documental, un largometraje que habla sobre el abuso sexual infantil en México, que estuvo dándole la vuelta al mundo en algunos festivales de cine y obtuvo algunos galardones en festivales en Europa, en Oceanía y en México. El año pasado tuve la fortuna de hacer mi ópera prima de ficción con apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía, una película que ahorita se encuentra en postproducción y una de las razones por las que me encuentro hoy estudiando una maestría de marketing y distribución cinematográfica, tristemente fuera de México porque en México no existen especializaciones de este tipo. Ahorita les voy a enseñar algunos extractos de esta película y un poquito del trabajo de detrás de cámaras que estuvimos haciendo para que me entiendan por qué estoy aquí el día de hoy. Como cualquier artista en México, a mí también me es muy difícil sobrevivir solo haciendo arte. Esto no debería de pasar. Los artistas deberíamos de ser capaces de subsistir trabajando de nuestra profesión. Y no solo eso, sino que nuestro arte debería de ser rentable al punto de generar utilidades que a su vez puedan reinvertirse en nuevos proyectos para desarrollar. Pero actualmente esto no pasa. De acuerdo a datos de la Canacine, la Cámara Nacional de Cine, en 2022 solo el 27% de las películas producidas en México se estrenaron en salas de cine comerciales. Esto es un problema enorme porque esto quiere decir que más del 70% del cine que se está produciendo en México se está haciendo con estímulos públicos a fondo perdido. Ninguna industria puede desarrollarse solo por amor a la profesión. Y si queremos hablar del cine como industria, tenemos que capacitarnos en las estrategias de mercado que nos ayuden a potenciar los alcances comerciales que tienen nuestras obras. Es responsabilidad de nosotros como artistas el capacitarnos para desarrollar las industrias creativas de manera autosustentable. Es decir, que no dependamos de estímulos públicos o del sector público para poder desarrollarnos. Estos estímulos solo deben de funcionar para catapultar a los nuevos talentos y las nuevas generaciones. Es por ello que el día de hoy me encuentro aquí con ustedes pidiendo apoyo dentro de esta convocatoria de Legacy Santander para que lo que nosotros hacemos tenga mucho más seco a través del buen mercadeo de las piezas que hacemos, de las obras que realizamos. Ustedes pueden estar seguros de que si me apoyan, yo voy a hacer todo lo posible para que mi aprendizaje tenga eco y poder ir a otros creativos y ayudarlos a que también entiendan cómo pueden hacer que sus piezas sean distribuidas y generen utilidades para que entonces podamos seguir creciendo como industria cinematográfica hacia un entorno autosustentable como industria. Muchas gracias. Hashtag Ingracios Santander Corte